J.F.P. J.R. Stereo for Internet Es una maeta que solo espera Ese guerrero ha pasado pacorrito al reino que domina No es fetaiga a prisionero No poseen una perdón para su vida Ese tiburón que va sechando Ese tiburón que nunca duerme Ese tiburón que va sechando desde el tiburón de mala suerte y se traiga el sol en el horizonte y el nervioso mar se va calmando se oyen los arrullos de sirena el volante al cielo con su canto y las estrellas de la noche cuando el vía aérea va flotando con una reposa entre el silencio que se trata y ven entre el santo solo el tiburón sigue despierto solo el tiburón sigue buscando solo el tiburón sigue intranquilo solo el tiburón sigue apreciando tiburón que buscas en la orilla tiburón que buscas en la arena tiburón que buscas en la orilla 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 la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos a darle duro a ese tiburón Tiburón azuta porque de cartón Si no me crees, me va a la tiburón Vamos a darle duro sin vacilación Si no me crees, me va a la tiburón Vale una cara que diga esta praia Cojo solo español Si no me crees, me va a la tiburón Que bonita bandera, que bonita bandera Si no me crees, me va a la tiburón Allá arriba, arriba, arriba la gana Si no me crees, me va a la tiburón Y en los paques se tocan la de la mermita Si no me crees, me va a la tiburón Vamos a darle duro sin vacilación Si no ves que viene el patatriburón A los pasas manecas que aquí se ha llamado el ron Si no ves que viene el patatriburón Porque de la gente en el Caribe no se duerme el camarón Si no ves que viene el patatriburón Vamos a darle duro ese patatriburón Si no ves que viene el patatriburón Que bonita bandera, que bonita bandera Si no ves que viene el patatriburón Si no ves que viene el patatriburón Si no ves que viene el patatriburón Y luego otra vez que la reconstrucción ¡Va! ¡Viva la Maní! ¡Si no ves que viene el patatriburón! ¡Viva la maní! Música Muchas gracias y buenas noches Tenemos titulados Metiendo Manos Una canción con posición original del 68 Pablo Pueblo Música Regresa un hombre en silencio de su trabajo cansado Su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza Les ve en el barrio de siempre con el farol en la esquina Una basura que enfrente y el ruido de la candina Pablo Pueblo Llega hasta el zaguano oscuro Vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas Que no venían futuros, negrines, politiqueras Y en su cara se divulga la decepción de la espera Pablo Pueblo Digo del grito de la creencia De la miseria, de las paredes Cerca de los tirapeladas Pablo Pueblo Tu alimento es la esperanza Su pato no lleva vida Cumbra nunca le alcanza Tiene mi dinero Llega el patio Pensativo y nunca avisado Con el silencio de mujeres Con los gritos por abajo La ropa y los malcones El viento la va secando Escucha un trueno en el cielo De morir y de avisando Entra al cuarto Y se queda mirando A su mujer y a los niños Y se pregunta el tracuento Con sus sueños reídos Nos parcha con esperanza Se ve la fe una almohada Y se apuesta triste de alma Pablo Pueblo Digo del grito y la creencia De la miseria, del hambre El cabecón y la pena Pablo Pueblo Su alimento es la esperanza Tu alimento es la esperanza Tu alimento no lleva vida Su perro nunca le alcanza Lo a prueba Lo alantu que salga Ya todavía no? No Zone El grupo Y se levanta Pueblo Freseo Tiene una creencia OCR Pueblo Sur And observe Un reami Son En Con el silencio del pobre, con los gritos para abajo, va regresando Mablingo, y el calzador del trabajo, en la misma esquina de siempre, Pablo, Pablo está esperando. Mablingo, y el calzador del trabajo, en la misma esquina de siempre, Pablo, 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 Pablo. Mablingo, y el calzador del trabajo, en la misma esquina de siempre, Pablo, 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 pueblo, Pablo, hermano Vuelve a su barrio de siempre Casa de la cuantanía Pablo, pueblo, Pablo, hermano Buscando suerte entre bañillos Y comprando lotería Pablo, pueblo, Pablo, hermano Ya perdonó su liderito y dominó Y comandóse un par de dragos Pablo, pueblo, Pablo, hermano A un crucifijo rezando Ya cambié esperando a Dios Pablo, pueblo, Pablo, hermano Va pasando bajo los pueblos Arrastrando mi esperanza Pablo, pueblo, Pablo, hermano Hay mucho pueblo Hay mucho pueblo La, 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 laÉ Hey! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas, hora central y hora pacífico. Te saluda tu amigo, tu querido hermano de siempre, John Figueroa Pérez Jr., transmitiendo en vivo el de Boston, Massachusetts, a orilla del Merrimal, River, señores y señores, JFP, JR Stereo, por internet también, estamos transmitiendo por Facebook en vivo, Facebook Live y YouTube en vivo, señores y señores. Estamos escuchando la salsa en vivo, Willy Corón y Rubén Bray, Panamá y Puerto Rico. Ya ustedes saben, combinación perfecta de la ciudad de Nueva York, señores y señores. Tremenda música a esta hora de la tarde, concierto en vivo, fue grabado en la ciudad de Nueva York. Mucha salsa de la historia, grande éxito de Willy Corón y Rubén Bray, ajedorial mundialmente internacional. Señoras y señores, señores y señores, estamos en la mañana de hoy, en la tarde, en la noche, en la madrugada, mundialmente internacional. Estamos en vivo, ya todos los conocen por Facebook Live y YouTube en vivo, Live también. Ya ustedes saben, señores y señores. Disfruta los grandes éxitos de la salsa en vivo de Willy Corón y Rubén Bray. De saludar a tus amigos de siempre, John Figueroa Pagan Jr. Transmitiendo aquí, JFP, JR Stereo y por internet también. Seguimos con la salsa en vivo. Muchas gracias. Esta es la que viene. Del álbum titulado Siembra, Buscando Guayaba. El álbum titulado Siembra, Buscando Guayaba. Me fui pa'l monte buscando Guayaba, por la vereda del ocho y el dos. Y aunque encontré una casa adorada, esa guayaba no la llamaba yo. Buscando Guayaba. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y de tu guerra me he ido a caminar. Y aunque encontré una casa adorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando Guayaba. Buscando Guayaba. Buscando Guayaba. que tenga sabor, que tenga mento. Luis Cana, el rey de España. Buscando bollaba alto, que tenga sabor, que tenga mento. Buscando bollaba alto, que tenga sabor, que tenga mento. que tenga sabor, que tenga mento. Una guayaba salva en oreja, una guayaba que esté buena. Buscando bollaba alto, que tenga sabor, que tenga mento. Urururubanara, donde va a medir, urururubanara pues buscar también guayaba. Buscando huella, amando yo Que tenga sabor, que tenga, que tenga Pero que tenga mucho, que tenga Que tenga, que tenga Muchísimo sabor Solo de boca, guitarra Copiado por Santana y por Geomotor Ahora en estéreo, con el señor Willy Colón En el piano directamente del El profesor José Torres ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.